Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Muy buenas noches. A ver, a ver, vamos a checar el sonido. Bueno, 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 sí, ¿me escuchan? Ok, pues muy buenas noches. Les saludamos con mucho cariño. Mi nombre es Adriana Guerra, a nombre de mi esposo Rafael Rodríguez, que bueno, por trabajo no está ahorita, ya más al rato nos estará acompañando. Pues les saludamos a todos quienes están de manera presencial aquí en la parroquia de San Bernardo. Gracias de verdad por estar aquí. Nos da mucho gusto verlos, saludarlos. También saludamos a todos quienes están detrás de la pantalla, detrás de los dispositivos. Recuerden que este programa se transmite a través de Valora Radio, pero también de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara. Recuerden a quienes están detrás de la pantalla, les pedimos que nos hagan el favor de compartir esta transmisión, porque, bueno, es un tema muy interesante el que tenemos el día de hoy. Y muchas veces el compartir estos programas, pues hace que las personas que en algún momento necesitan de alguna palabra de aliento, de alguna de estas herramientas que vamos a ver el día de hoy, pues lo puedan ver, ¿verdad? También pues agradecemos a Lupita Venegas, el espacio que nos da en Valora. Agradecemos a todos quienes colaboran en Valora por el espacio. Y también agradecemos al señor Cura Ernesto Sánchez Muñoz, pues que nos presta estas instalaciones para poder llevar a cabo esta charla mes con mes, ¿no? Y pues, bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos por la conferencia que tenemos el día de hoy, por el conferencista que nos acompaña el día de hoy. Pues él es Luis Cuadro Moreno, él es psicólogo, escritor, conferencista y pues cruzado de corazón. Él ha estado apoyando a Cruzadas Matrimoniales desde, creo que desde el inicio. Y pues es un gusto presentarles a Luis y pues tenemos el día de hoy este tema tan importante que es el diálogo conyugal. En la mañana que teníamos el programa de Cruzadas Radio, platicábamos acerca de esto, de la importancia del diálogo. Y pues, bueno, aquí tenemos a Luis que nos va a compartir herramientas muy importantes. Luis, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cansados de un día de trabajo? Me encantan las cruzadas, aquí está, ok. Me encantan las cruzadas porque me aplauden antes de empezar. Imagínate que llegas a tu casa y tu mujer te aplaude. A ver, levánten las manos, ¿a quién nos gustaría eso? ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, verdad! ¡Qué onda! Está bueno, ¿no? Mujer, llegas a tu casa y tu hombre te aplaude. ¡Wow! Hoy vamos a hablar un poquitito de diálogo matrimonial, pero yo creo que primero hay que a veces pensar qué es el diálogo. Nosotros cuando hablamos de diálogo, ¿qué pensamos? ¿Qué creemos que es? La plática, ¿no? Yo me acuerdo cuando atendí una vez a una pareja y me dice, vos no sabés cómo platicamos. Nosotros hablamos todo el día. Y yo le decía, digo, ¿pero se entienden? Ah, no, nunca nos entendemos. Entonces, dialogar es muy diferente, ¿no? Diálogo, día viene de dos, logo viene de inteligencia. En el griego original, el griego antiguo, diálogo era una inteligencia entre dos. Quiere decir, era donde una intelligere, que es la inteligencia, que significa algo así como leer más allá, leer dentro. Captar la esencia de algo, ¿no? Captar la esencia de algo es el intelligere, de ahí viene la palabra inteligencia. Nosotros pensamos que por ahí la inteligencia es el IQ, ¿no? Nada que ver con eso. La inteligencia es la capacidad de captar al otro, de captar su ser. Eso es la inteligencia. Entonces, los griegos le decían, diálogo, porque Dios es el logo, el primer logo. Entonces, él es pura inteligencia, inteligencia pura, comprensión pura. Entonces, nosotros tenemos un poquitito de eso. Por lo tanto, el diálogo es esa inteligencia entre dos, ¿sí? Es esa comprensión. Pero si revisamos un poco más profundamente el diálogo en el matrimonio, para que haya inteligencia y comprensión, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una actitud profunda de querer comprender al otro, ¿no? No llevamos tres minutos de plática y algunos ya están incómodos. Ya nos estamos acomodando en las sillas. Porque nos estamos dando cuenta que en realidad el diálogo no tiene mucho que ver con platicar. Hay muchas maneras de comunicación, ¿sí? Lo podemos ver en neurolingüística, las expresiones, el cuerpo, la mirada. Pero yo creo que una de las maneras más lindas de platicar es la actitud. ¿Cuál es tu actitud, no? ¿Cuál es tu primer movimiento del alma? Eso es tu actitud. ¿Hacia dónde va tu alma? ¿Hacia dónde va tu corazón cuando miras a tu marido a los ojos o a tu esposa a los ojos? Hay que pensar en eso porque yo me he encontrado a mí mismo muchas veces con mucho coraje, ¿no? En situaciones y después me decía, ¿por qué le tengo coraje a mi esposa? ¿Por qué es lo que me enoja? Si es una belleza de persona, es linda. ¿Qué es lo que me enoja? ¿No? Y ahí es donde uno empieza a reflexionar y reflexionar y se da cuenta que el diálogo realmente es la superación del egoísmo. El diálogo es la superación de todo aquello que me lleva a resentirme. El diálogo es la superación del yo, ¿sí? ¿Se escucha bien en el fondo? Hay que cambiar la relación. El diálogo es la superación del yo. Es donde es que me abandono y me preocupo por el otro. Si no es así que esa actitud interna adentro mío de querer meterme en la esencia del otro, no puede haber diálogo. Por más que hable todo el día. ¿Sí? ¿Y cómo nos comunicamos nosotros en el matrimonio? ¿Cuál es nuestro diálogo? Por ejemplo, levantarnos a la mañana, ¿qué hacemos? ¿Preparamos? ¿Hacemos el café? Gracias, muy amable. ¿Qué hacemos? ¿Preparamos el café para nuestro marido, para nuestra esposa? ¿No es cierto? ¿Cómo nos levantamos a la mañana? ¿Cuál es nuestra primera actitud de diálogo? ¿Nos metemos en el baño? ¿Nos maquillamos? Bueno, yo ya no me maquillo mucho. Ahora que me pegaron los 60, lo estoy pensando. ¿Cuál es la primera cosa que hacemos? Un saludo. ¿Cómo descansaste? Esa primera actitud del día es fundamental. Es lo que yo le estoy diciendo. Yo a la mañana me levanto y a veces con Verónica aprendimos a despertarnos con una broma. O aprendimos a despertarnos con algo bonito. Es un ejercicio que hacemos hace ya casi 30 años de matrimonio, 28 años de matrimonio. No dejar que nos domine la amargura del sueño. Aunque dormimos mucho, dormimos poco, no interesa. Siempre, siempre, siempre levantarnos con alegría. Ella y yo. Y es una preciosura de mujer porque se levanta a la mañana. ¡Hola, mi amor! Como si no me hubiera visto. Digo, ¿dormí a tu lado? ¿Es serio? Ah, le digo, me encanta dormir con vos. Me encanta dormir a tu lado. Decime una cosa. Bueno, yo tengo 29 años de casado. 28, 29 años de casado vamos a cumplir ahora en abril. Si a vos te dicen que sos bonita después de 30 años, ¿te aburre o te sigue gustando? ¡Claro que te sigue gustando! Es hermoso que te digan, qué lindo dormir a tu lado, ¿no? Entonces, desde la mañana, ¿cuál es nuestro diálogo? Miren, el matrimonio lo hacemos nosotros. Lo construimos los dos. O lo destruimos los dos. El matrimonio se construye o se destruye día a día. Yo a veces, cuando doy cursos de ventas en las empresas, hay una de las cosas que más me cuesta a veces. Ahí pasáis un minutito en Instagram sobre esto. Es que la gente aprenda. Porque decía Aristóteles, enseñar y aprender son dos habilidades muy diferentes. Si hay algún maestro aquí lo sabe bien. Me acuerdo que estaba dando un curso en la UP, hace algunos años, un máster. Y yo para mí di un curso espectacular. ¡Brillante! Y cuando tomé los exámenes, no era tanto. Entonces, ¿de quién era el error de los alumnos o mío? El error era mío. Había fallado en comunicar, había fallado en llegar al corazón, me había fijado en mí mismo y no en sus necesidades. En algo había fallado. Enseñar es una habilidad, aprender es otra. Los buenos maestros hacen que la gente aprenda. Ese es un buen maestro. Así era Aristóteles, ¿no? Con Alejandro Magno. En el matrimonio es lo mismo. No es solamente decir cosas. Es hacer que el otro escuche, que te ame, que aprenda. ¿Y eso cómo se logra? Con la entrega diaria, con humildad, con muchas cosas. Todos los que están aquí casados lo saben perfectamente. Yo no voy a dar ninguna lección de cómo se hace. Claro que sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces, básicamente, en esta primera parte de esta conferencia, dejar bien sentado lo que es el diálogo. ¿No es cierto? El diálogo es la inteligencia entre dos personas. Y si no estoy pudiendo dialogar, básicamente, no vayas mucho más allá. O hay resentimiento en tu corazón, o hay egoísmo en tu corazón, ¿sí? O hay rebeldía, soberbia. No mucho más. ¿Cuál de las tres va a ser? Lo que pasa es que tú, ¿no? Como cuando sube la mujer esa al cielo y San Pedro le dice, ah, sí, pero no sé si vas a poder pasar, ¿no? Pero, ¿cómo? Yo siempre fui muy buena. Y él la mira con mucho caliente y dice, sí, yo soy San Pedro, ya lo sé. Pero, ¿te acuerdas esa vez que tu marido? Bueno, bueno, es que él. No, sí, pero, a ver, él no está aquí, estás tú. Y yo te estoy preguntando a ti. Lo que pasa, te voy a explicar a San Pedro, mi amor, dice, no explique, yo soy San Pedro, yo lo sé todo. Lo que pasa es que él, a ver, mi corazón, aquí estás tú, no está él. Eso ya no se vale en el cielo. Entonces, yo esto que escuché como una broma, un chiste hace mucho tiempo, a mí empezó hasta a ladrar en la cabeza. Porque a mí San Pedro me va a decir, Luisito, no es ella, eres tú. Y aquí te estoy juzgando a ti, tú sobras. Es que él era alcohólico. Yo soy San Pedro, ya lo sé. Porque tú estás aquí para decirme, él es alcohólico, y tú, ¿qué hiciste? ¿No? No digo que, cuidado, haya que tolerar cosas que no corresponde tolerar. No quiero entrar en ese tema, por supuesto que no. Pero, siempre en el diálogo hay como un cerrado de brazos, un cruzado de brazos cerrado en mi mundo. Esperando que el otro se rompa algún día y venga a mí, y me hable a mí. Es que ella es la que tiene que cambiar. Ella es la que tiene que cambiar. ¿Sabe quién tiene que cambiar en el matrimonio? El que más ama. El que más ama, ese es el que tiene que cambiar. Tú eres el que más ama, tú tienes que cambiar. El que no ama, nunca va a cambiar. ¿No? El que no ama, nunca va a cambiar. Bueno, están así como, ¿de qué estás hablando, Willis? Lleven a sus mujeres de la mano, no las suelten porque si no se les va de compra. Miren, la vida matrimonial es muy hermosa. Ayer hablaba con un muchacho y me dice, voy a casar, ¿no? Y yo le decía todo lo bonito que yo había vivido en mi vida con Verónica y todo lo que vivimos, ¿no? Cómo desarrollamos una amistad después de tantos años. Y me dice, es la primera persona que me habla así del matrimonio. Digo, es que esta es la verdad. Esta es la verdad. Me dice, pero no es lo que yo veo ahí afuera. Y le digo, ¿y por qué te casas? Porque yo sé que a mí me va a ir bien, me dice. Le digo, bueno, ¿no crees que todo el mundo que se divorció pensaba lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre tú y el resto? Le digo, yo te voy a hacer el test a ver si vas a durar en un matrimonio o no. Pobre muchacho, me dice, me quedo una semana para casarme. No me diga eso ahora, ¿no? Ya tengo la fiesta apagada. Y le digo, te voy a hacer el test a ver si estás listo para casarte o no. Y me dice, ok. Y le digo, nómbrame las tres peores cosas de tu pareja. Peores, pero peores, ¿eh? La conoces, sí, la conozco muy bien de toda la vida. Crecimos de jóvenes. Entonces, nómbrame sus tres peores defectos. ¿Ya los pensaste? Sí, bien. Porque eso es lo que vas a amar el resto de tu vida. Si estás dispuesto a amar sus tres peores defectos, aunque nunca los cambie, tienes un camino a la santidad. Porque es muy fácil amar a una mujer hermosa, amar a un hombre guapo como yo, ¿verdad? Le digo a mi mujer, le digo, qué suerte que tenés, flaca, le digo, ¿verdad? Es re fácil amar. Entonces, me dice, nunca había pensado en eso. Le dije, porque de eso se trata el matrimonio. De representar a Cristo, como Él vino y murió por nosotros y nos amó y hacer nosotros lo mismo en pareja. Morir por el otro es eso. Morir a tus gustos para amar las miserias del otro. Levante la mano el que no tiene miseria. Nos escondemos todos, somos seres humanos. Entonces, el matrimonio no es una magia. Me casé para ser feliz. No, te casaste para ser feliz al otro y eso te va a hacer feliz. Eso te va a hacer feliz. Tenés que descubrir esa felicidad. Entonces, bueno, esta pequeña, corta conferencia de diálogo matrimonial, la idea es que sea una reflexión en nuestras vidas. Lo que vimos en las cruzadas, lo que vemos en algunos grupos y todos nos ayudan a abrir un poco la mente. Miren, yo les digo, dado creo que más de 600 conferencias en México y en otros países, no es por presumirles nada, al contrario, mucho trabajo. Y las he dado con muchísimo gusto. Pero ya llevo muchos años haciendo esto y atendiendo gente. Y básicamente yo veo que tiene razón el Evangelio. ¿Sí? Y les estoy hablando desde mi vida rebelde, ¿no? Fui un rebelde toda la vida hasta que me convertí ya de grande, ¿no? Entonces, nos pesan nuestros pecados. Nos pesan nuestro pasado. Nos pesan nuestros errores. Claro que sí. Y lloramos por ellos. Pero estamos en un matrimonio y lo fundamental que tenemos que lograr para poder ser felices en él y construir la sociedad. Ese es el objetivo del matrimonio, construir la sociedad. Lo que tenemos que lograr nosotros básicamente es soltar el individualismo, soltar el egoísmo, soltar la soberbia. Eso es para otros, ¿no? Eso es para otros. Eso es para perdedores, ¿no? Los matrimonios ganadores son gente que sabe renunciar a sí mismo. Pero qué difícil que es, chicos, ¿no? Qué difícil que es a veces cuando en el matrimonio ya hubo heridas, cuando ya hubo ofensas. No sé si a ustedes les pasa, a veces uno dice ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como que el camino es tan angosto, vas con el carrito, que no puedes ni dar la vuelta, ¿no? No le ves salida, no hay vuelta atrás. Créanme lo que les digo. Se necesitan dos para separarse y se necesita uno para amar. Si uno de los dos es capaz de dar la vida por el otro, el 90% de los matrimonios se arreglan. Porque hay algo, hay algo inexplicable en el diálogo. En la mirada cariñosa hay algo inexplicable. ¿Verdad? Cuando uno mira al otro con amor, aunque el otro lo mire con ira, con odio, y uno todos los días insistentemente lo trata con amor, tarde o temprano el corazón se rompe. ¿Qué es más fuerte, el odio o el amor? ¿Están seguros de eso? ¿Y por qué siempre gana el odio? Yo pregunto. Son preguntas que me hago, ¿no? Como psicólogo, dice, ¿por qué siempre gana el amor? El odio, digo. Es más fácil. ¿Por qué es más fácil, dice él? Es el que más alimentamos. Crece el diablito, crece el angelito, ¿no? Es el que más alimentamos. Miren. Yo creo que tenemos que preguntarnos nosotros en nuestro corazón profundamente y verazmente, de verdad, enfrentarnos nuestra realidad y ver qué tan dispuestos estamos a realmente querer ser felices. Porque es un reto. La felicidad tiene un precio muy alto. La felicidad se paga con sangre. La felicidad no es barata. El mundo de hoy nos quiere vender en las redes sociales una felicidad barata. ¿Verdad? Cualquiera la puede tener. Si haces esto, vas a ser feliz. Haz yoga, sal a correr todos los días. Digo, que esté mal. Eso no. Lo que estoy diciendo, eso no es la felicidad. ¿Sí? Tenemos que tomar una decisión de felicidad. Mirarse a los ojos, ¿no? Mirarnos a los ojos con nuestra pareja y decir, mi amor, ¿realmente queremos ser felices? ¿No? ¿Hicieron ese ejercicio alguna vez? ¿Hicieron ese ejercicio alguna vez? ¿De mirarse a los ojos y tomar la decisión de que contra viento y marea, contra orgullo, contra soberbia, contra resentimiento, contra lo que sea, ustedes van a ganar? ¿Alguna vez lo hicieron? Y siempre es bueno para una primera vez, ¿no? No lo vamos a hacer acá porque es algo personal. Y esto no es una de esas clases de psicología barata donde todos saltamos, ¿no? Y después llegamos acá si tenemos la misma amargura en la cama, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Pero les recomiendo que si, sobre todo lo que tienen o han tenido o están atravesando muchos problemas, ¿no? O los que están atravesando, ¿saben qué? Sobre todo, rutina. Es uno de los peores enemigos del matrimonio. Levanten la mano, ¿quién pasa rutina? Todos pasamos rutina, ¿no? Horrible rutina. Rompe la rutina. ¿No? La rutina de hacer todos los días lo mismo. La rutina de tener que hacer todos los días lo mismo. Y dice, bueno, voy a cambiar mi vida. Ay, qué bien, mi amor, ¿qué vas a hacer? No, voy a comprar unos zapatos de otro color. ¿Viste? Ahora resulta que si uno cambia de ropa es como que es más feliz, ¿no? Si uno tiene la marca de ropa que quiere, es más feliz. ¿Vos no sabés? La psicología que existe hoy detrás del marketing. La cantidad de estudios y millones de dólares que existen invertidos detrás del marketing, ¿no? El marketing hoy es tremendo. Nos han vendido que el matrimonio no es necesario, ideologías de género. Nos han vendido una cosa muy barata. Y se está perdiendo la familia en México. Yo vine acá en el año 79 la primera vez. Y me acuerdo que ya en esa época había casi siete hijos por familia. Yo tenía 16 años, por ahí, 17. El promedio era 6.7. Creo que está en el Inegi. Hoy nos llegamos a 2.6. ¿No? Me dice, los chicos son caros. Le digo, bueno, ¿tenés hijos más flaquitos? Porque a veces los chicos son caros y los nenes son gorditos así. Digo, dale de comer la mitad y tenía otro hermano. ¿De verdad? Le digo, campeón, con la mitad de lo que vos comes alimentás tres chicos. No me vengas con esa, ¿no? Entonces, si hemos pasado dolor, si hemos pasado tiempos difíciles, si hemos pasado, sobre todo, traiciones, ¿no? Vos fíjate, tu pareja con la que te casaste después de gastar medio millón de pesos en la boda va y te traiciona. Es la boda más cara de la historia. Y tu boda, ¿cómo fue? Inolvidable. Fue muy linda. No, no, todavía la estoy pagando con la tarjeta. Entonces, si hemos pasado traiciones, ¿cómo crees que vas a arreglar una traición en un matrimonio? Vas a poner la cara, ¿no? Me traicionó, le pongo la cara y el resto de la vida lo voy a odiar con mi cara. No le hablo, no me interesa. Es que ya no me interesás, ¿no? Ya te perdí el interés. Y fíjense, cuando la indiferencia entra en el matrimonio, se mueren los corazones. Se mueren los corazones. Los corazones se secan. Y ¿saben lo que pasa? Esto te lo pueden decir muchos médicos. También la gente se empieza a enfermar. Se empieza a enfermar. Alta presión, esto, el otro. Y fíjense cómo uno termina la vida. Después de haberse casado con ilusión, después de 20, 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, termina odiándose. No se dice jamás una palabra de cariño. El otro día me decía una mujer que hacía más de 10 años que no le daba un beso en la boca al marido. Hace como dos o tres cruzadas atrás. Después de haber una conferencia, que atendí mucha gente, vino una señora y me dijo eso. Que hacía muchos años que su marido no le daba un beso en la boca. Y te dice que te quiere algo. Dice, eso no lo ha dicho jamás. Después de que nos casamos, nunca más me lo dijo. Yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre que no es capaz de decirle a su esposa que la quiere? Yo sé qué pasa por la cabeza de ese hombre. Pues nada. ¿Qué tiene aquí? Pues nada. No tiene ganas de vivir, no sabe compartir, es un egoísta. Entonces, la elección de mi matrimonio no la hace el psicólogo, ni la suegra, ni el suegro, ni la gente, ni los vecinos. La elección de cómo llevo mi matrimonio la hago yo. Y el convencimiento, el corazón que yo tenga para convencer a mi pareja, es mi corazón, no el de otro. ¿Qué le voy a hablar de Jesús a mi pareja? Si después la trato como Judas. ¿No? Vamos a misa, salimos y total, ya fui a misa, ¿no? Ya soy bueno hoy. El otro día dijo algo muy lindo el cura en la misa de la mañana. Dice, vengan a misa, no les digo que no. Pero recuerden que Jesucristo los va a reconocer por imitarlo, no por venir a misa. ¿No? Entonces, en la vida cristiana eso es muy hermoso. Yo no sé si ustedes son todos católicos o cristianos, no sé, pero realmente yo encontré ahí, yo encontré el evangelio de la respuesta. Encontré el evangelio de la respuesta que en muchos lados de mi vida no la había encontrado antes en ningún otro lugar. Ahí encontré la respuesta. No hay hoy en día en el mundo una mejor oferta que amarse. Si ustedes conocen una mejor oferta, tráiganmela. No la hay. ¿No? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Media hora. Media hora queda. Ok. Bueno. Me gustaría escuchar de ustedes algunas preguntas, consultas. Y a uno, por favor. ¿Dudas? Sí, adelante. Yo soy San Pedro, ya lo sé todo. Te estoy preguntando a ti. Mira, ¿cómo te llama? José, mira. La verdad es que yo entiendo. ¿Tu marido vino esta noche? No. No dice no. Dice no. Como diciendo, no, él no viene nunca a estas cosas. No hace falta que venga. Mira, yo te digo, lo mejor que puedes hacer cuando alguien no te presta atención o no te escucha, es no darle la razón. No compre su amargura. La felicidad es tuya, no de él. No necesitas un hombre para ser feliz. Ay, que Luis me dijo que me divorcie. No estoy diciendo eso. Para nada. Todo lo contrario. ¿No? Lo que estoy diciendo es, él está ahí para que vos lo ames. Punto. ¿Sí? ¿Vos dedicaste a hacer tu chamba? Trátalo con amor, trátalo con cariño, comprendelo, ¿sí? Comprendelo. Seguramente sos mucho más inteligente que él, quizá, ¿no? En tus maneras de pensar. A lo mejor los hombres somos muy simples. Somos muy tontos para muchas cosas. No somos muy simples, pero somos útiles. Porque cuando hay que picar piedra ahí estamos, ¿no? Lo digo en broma y en serio. A veces los maridos somos muy difíciles de entender. Porque en nuestra manera de pensar somos como el oso. Muy simples. Ustedes saben que un hombre cuando habla es porque está preguntando algo, ¿no? Y cuando una mujer pregunta algo es porque quiere que la escuchen. No quiere tu opinión, quiere que la escuchen, mamá. Es así, es el principio básico. Entonces, no compre su amargura. Vos levantate a la mañana, hace tu chamba, querelo, divertite, sonreí, cantá, maquillate bonita, vestite linda, salí con tus amigas cuando puedas. Tené una vida. Es un grave error centrar toda nuestra vida al lado de nuestra pareja. Porque estamos como uno apoyado en el otro y el día que el otro se mueve, pum, ahí nos caemos los dos, ¿no? Es que yo me casé porque a mí mis hijos son mi felicidad. Y el día que tus hijos se van de casa porque ya son grandes, dos cosas. O no los dejas ir y les arruinas la pobre vida, ¿no? O los dejas ir y te enojas con ellos porque te abandonaron. Si tú te casas por dinero, cuando no tengas dinero no vas a ser feliz. O sea, un hombre no te va a hacer feliz. Dios te puede hacer feliz, pero un hombre no. Entonces, a veces hay que morderse las lágrimas y comprender, perdonar y comprender que la felicidad me compete a mí, no a mi pareja. No es culpa de mi pareja si yo no estoy feliz. Es mi culpa. Porque Dios no nos hizo complementarios, ¿no? En donde uno no puede vivir sin el otro. Dios nos hizo unitarios. Somos una unidad a semejanza de Él. Somos una unidad. Y tenemos todas las capacidades para ser feliz y cumplir todo lo que tenemos que cumplir. Y en esto se basa el bautismo. Y en esto se basa el juicio final. Porque si tú necesitaras una persona para poder ser feliz, ahí sí San Pedro debería juzgarlos a los dos juntos. Pero el juicio es unitario. Y eso prueba que uno tiene todo lo que necesita para ser feliz y servir al prójimo. Entonces, si tu pareja no quiere, es Él el que no quiere. No tú. No lo copies. Yo le pregunté a mi papá, papá, ¿qué se puede hacer por un alcohólico? Y me dice, primero y ante todo, no ser uno de ellos. Y me lo dijo muy en serio. El otro día venían en un vuelo. Estaba subiendo el avión y viste que había un poquitito de turbulencia. Y enseguida la azafata dice, cualquier cosita, si falta el oxígeno, van a quedar las mascarillas. Y te dan todo el reel, como te pones la mascarilla y todo. Y aclaran. Si usted viene con un niño pequeño, póngase primero usted la mascarilla y después póngasela al niño. Porque si usted se desmaya, ese niño no tiene quien lo ayude. Entonces, primero, mi corazón, ponte la mascarilla tú. Ten oxígeno tú. Ama tú. Sé bonita tú. Y Él va a ver que tú estás feliz. Y un día te va a decir, oye, ¿y cómo le hiciste? Y ahí le vas a contar el secreto. Me dediqué a amarte así como sos, campeón. Sin reclamarte nada. Sin pedirte nada. Sin juzgarte y sin criticarte. Así como Jesús lo hace con nosotros. Eso no quiere decir que tenés que tolerar lo que no corresponde. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. No corresponde tolerar abusos emocionales ni golpes jamás. No, claro que no. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que podés amar a una persona así como es. A mí me costó mucho entender esa parte. Hasta el día que vi cómo era yo y la miseria que era y cómo Dios me quiere. ¡Uh! Dije, voy a amar a todo el mundo. Y me emociono cuando te lo digo porque es cierto. Uno es tanta miseria. Nosotros nos comparamos entre nosotros porque no nos comparamos con él, que es perfección. Porque no existimos. Somos cucarachas delante de él, ¿no? Entonces, no tenemos ningún derecho a no amar a nuestra pareja. Realmente no lo tenemos. ¿Sí? Si él no te acompaña, tú caminas sola. Y ten amigas. ¿Alguna otra pregunta? No, ya se asustaron. No quieren. Este no le pregunto nada. Me va a dar en la torre. ¿Saben qué? Con el matrimonio. Yo no bromeo. Lo tomo muy en serio. Podemos tener una conferencia bonita, reírnos. Miren, tengo una hoja, aquí, cinco páginas llenas de chistes. ¿Sí? Siempre las llevo a mis conferencias y las leo. Y me preparo para cada conferencia. Aunque he dado esta conferencia más de 100 veces en distintos lugares, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que la mejor manera de ser alegres no es contar chistes. Es vivir alegres. Y para vivir alegres hay que vivir amando. No hay otra. ¿Qué otra pregunta tienen? Si sabemos que tenemos que perdonar 70 veces 7, ¿cómo podríamos hacer una analogía del perdón en un momento? Mira, es una muy buena pregunta. Yo soy un ser humano, no te lo puedo decir por experiencia. Me gustaría decirte, yo sí siempre perdono, pero no. O sea, el matrimonio, el perdón en el matrimonio, como en cualquier otra cosa. Porque la ley judía, según la Torá, había que perdonar 7 veces. Porque había que perdonar mucho, no eran 7. Pero ellos lo hicieron 7, por eso el 7 es el número infinito en la Biblia, ¿no? Pero Jesús le dijo infinitamente infinito. Porque tu padre que está en el cielo, así te perdona, ¿no? Entonces, eso dice el Padre Nuestro. El matrimonio, que es un invento de Dios. Y esto es un pensamiento propio. No lo van a encontrar en la Biblia. Pero yo creo realmente que Él en su gran amor, en su infinita misericordia, nos hizo compartir sexos diferentes, hombre-mujer, ¿sí? Para que los dos, con el Espíritu Santo en la casa, seamos uno. Por eso la muerte los separa. Es hasta que la muerte los separa. ¿Sí? Porque todavía en la Tierra el matrimonio está en pecado. Somos seres humanos que estamos bautizados, pero por el pecado original, hasta que nos morimos, ¿no? Somos uno. Y si una parte de tu cuerpo no perdona a la otra, ¿qué le pasa al cuerpo? Se enferma, ¿no? Fíjate vos, el juicio es único, pero el matrimonio es dos en una sola carne. El juicio, después de la muerte, es uno y uno, separado. Y eso es bien claro, ¿no? Pero en la Tierra, los dos sean una sola carne y no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, el perdón en el matrimonio tiene que ser un ejercicio diario. Mira, el perdón al principio cuesta mucho, ¿no? No sé si alguno lo intentó alguna vez, pero perdonar todo cuesta mucho. Perdonar al presidente cuesta. Perdonar a los ministros cuesta. Perdonar a todos los políticos cuesta. Perdonar a algunos curas cuesta. Perdonar a los argentinos cuesta, después del mundial, ¿no? Hablando en serio, imagínate lo que cuesta perdonar al que tienes al lado. Cuesta un montón. Porque encima ves que tú lo perdonas, pero él no cambia. Mira, hey, desgraciado, que ya te perdoné tres veces eso, deja de hacerlo. No. Yo digo, ¿cuándo un matrimonio empieza a decaer? Cuando empezamos a utilizar las palabras siempre y nunca. Porque tú nunca. Ah, porque tú siempre. Y no nos referimos a un hecho en concreto. Ayer a las tres de la tarde, frente a los hijos, me dijiste esto. Mi amor, no me socaves la autoridad. Ay, tenés razón, te pido disculpas. No pasa nada, pero estemos en tú y yo, en el mismo, en la misma nota, ¿no? Entonces, el perdón en el matrimonio debe ir siempre acompañado. Esto es un consejo, ¿no? De obras de misericordia. Porque para que el perdón sea verdadero, se tiene que ver en la misericordia. Misericordia, estar de acuerdo con la miseria del otro. Miseria, miserere, en latín es lo que le falta. Lo que le falta al otro. Somos miserables porque es todo lo que nos falta, ¿no? Entonces, hay que estar, no es estar de acuerdo, es como acordar, es acompañar al otro en todo lo que le falta. Por eso te digo que el examen del matrimonio es, vas a amar esas tres miserias más fuertes al resto de tu vida. Y las vas a tener que perdonar todos los días. Si tu mujer tiene unos kilitos de más, o tu marido tiene unos kilitos de más, lo vas a tener que perdonar todos los días, eso a ti te molesta. Si tú, no sé, cualquier error que tenga, o tiene unos kilitos de menos, y a mí me gustan más gorditas, ¿no? Fíjese que son tonteras de matrimonio, que después de años uno no le presta atención. Pero cuando uno hace el ejercicio, se sienta con las parejas, cada uno por su lado, y les hace escribir, a describir, cómo les gustaría que fuera su esposa. Y uno lee eso y la mira, y uno lee el del hombre y lo mira, decís, ¡chala! ¡Cuánto hay que recorrer! Vamos a empezar a agendar 200 sesiones para empezar nomás. Porque resulta que nos casamos con una idea. No nos casamos con una realidad a la que tenemos que perdonar. Nos casamos con una idea, enamorados. Por eso Ortega y Gasset dice, al enamoramiento le llama imbecilidad transitoria. No sé si alguno leyó Ortega y Gasset, pero... Y yo dije, pero qué bruto, cómo va a decir eso, qué raro, ¿no? Un filósofo como Ortega y Gasset. Y después se le explica. El besile para los romanos era el bastón que representaba la sabiduría. Imbécil se le decía en Roma, al que no iba a la guerra, porque era un imbécil. Quería decir que no tenía sabiduría y que era medio flojo en su actitud, ¿no? Ese era el imbécil. Era como el desechado de la sociedad. Entonces, imbecilidad transitoria. Después lo probaron todos los estudios de Stanford y Harvard sobre la inteligencia. Que el momento del enamoramiento, todas las proteínas están ocupadas y nuestra inteligencia se reduce al 3%. Eso dice Harvard, ¿no? Que en sus estudios es muy buena. Entonces, no nos casamos con una realidad. A veces fuimos cayendo en una realidad, ¿no? Y hay que ir aceptando esa realidad. Y a lo mejor 2, 3, 5, 10 o 30 años después, un día tenés que enfrentar esa realidad. Algún día la tenés que enfrentar. Cuando los chicos se van de casa, ¿viste? O cuando te mudás a un lugar diferente. O cuando no hay lana y achicás la cama, ¿viste? Y compartís más cerquita. No sé, en algún momento de tu vida matrimonial, empezás a enfrentar esa realidad. Y ahí es donde tenés que tomar esa decisión. La que tienes que tomar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Amo u odio? ¿Qué es el odio? Es la ausencia de amor. La gente se piensa que el odio es insultar. No, no, no. El odio es cualquier forma en donde no hay amor. Eso es el odio. Es la ausencia de Dios. ¿No? Como la desesperanza. Entonces, para terminar tu pregunta. Sí, el matrimonio es un perdón continuo para nuestra esposa, nuestro esposo. Pero sobre todo, para nosotros mismos. ¿Debo perdonarme yo también los errores que he cometido? Y saber arrodillarme. Y sobre todo, como padre de familia, que tus hijos... Y hay un hijito mío aquí, 12 años. Yo no puedo mentir delante de él. Yo he pedido perdón muchas veces. ¿No? Y me ha costado. Hijo, perdón. Perdón. No sabía. No me di cuenta, hijito. Perdóname. ¿Se merece esa dignidad? Claro que sí. Desde que nació, se la merece. ¿Quién soy yo para no pedir perdón? Es un verdadero padre. Es el que sabe humillarse, ¿no? Entonces, ese ejemplo que uno da a los niños, ese ejemplo que uno deja en la familia, es donde la esposa empieza a sentirse orgullosa de su marido porque es bien hombre. Y el hombre empieza a sentirse orgulloso de su mujer porque empieza a conocerla profundamente. Miren, en los años que uno lleva realmente es impresionante, impresionante lo poco que se conocen las parejas. Yo sé que ustedes no, ¿no? Pero en otros países me ha pasado. Lo poco que nos conocemos. Porque como nunca hubo a lo mejor un amor perfecto, una entrega total, siempre hay algo que nos dejamos para nosotros, hay una parte que nos guardamos y que nos da miedo, mucho miedo a que el otro conozca. Nos cuesta. Es como, ¿viste? Como una conversión. Es como cuando uno se convierte y se tira y dice, señor, hasta acá llegué. Estoy reventado. No doy más. ¿No? Hace algunos años me decía un hombre en una clase, en un empresario, un gran empresario en Estados Unidos, estaba dando un curso y uno le preguntó, y usted dice, ¿cuándo empezó a triunfar? Un hombre multimillonario, él estaba dando una clase de, no recuerdo de que era de economía, y él dijo algo muy lindo. Dice, el día que me cansé de perder. ¿Querés que cambie tu matrimonio? Entonces, pregúntate, ¿no? ¿Te cansaste de perder ya? ¿O todavía vas a seguir insistiendo? ¿O vas a tomar el camino fácil? ¿O vas a decir, sabes qué? Tú por allá, yo por acá, rehago mi vida. Otra gran mentira. La vida no se rehace porque la vida no la hiciste tú. Entonces, si yo hago mi vida, yo la rehago. Pero yo no hice mi vida. Mi vida me fue dada. Yo no puedo rehacer. Puedo rehacer mi conducta. Puedo cambiar. Puedo cambiar de mujer. Puedo cambiar de hombre. Puedo cambiar de casa. Puedo hacer cualquier barbaridad que quiera. Sí, puedo hacer muchas cosas. Pero yo voy a seguir siendo siempre el mismo. ¿No? Yo voy a seguir siempre siendo esa persona que no se entrega. Que no ama. Que no acepta. Que no perdona. Eso, eso es lo que hay que cambiar. Y eso es el diálogo matrimonial. Porque cuando uno perdona, está diciendo, te amo. Te quiero. Es la manera más linda de decir te quiero. Y pedir perdón, qué belleza. Qué bonito pedir perdón. Pedir perdón con lágrimas en los ojos. Perdón porque soy un estúpido. Perdón. ¿Cómo no me di cuenta? Te humillé. Perdón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te va a pasar? Ay, que se te van a caer los pantalones. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué vas a perder? Es que si la gente me escucha pidiendo perdón, ya no voy a perder imagen. A ver, cuando te tapen el cajón, cuánta imagen tenés, ¿no? Entonces, ayer escuchaba un psicólogo que decía, mira, la vida es como un cuaderno lleno de hojas blancas. Cuando vos tenés la de estos chavitos, 12 años, ¿no? Dibujás, hacés rayones. No te gusta. La arrancás y la tirás. ¿No? Dibujás chicas, curvas lindas. Vos no, cuidado con eso, ¿eh? Dibujás la casa que te gusta. Soñás, tenés 18 años. Y si no te gusta, maduraste. O esto no me gusta. Arrancás las hojas y la tirás. Después tenés 30. Después tenés 40. Un día la vida te pega a los 50, porque a los 50 se empieza a vivir, ¿no? Y ya te das cuenta que diste vuelta la hojita así y te quedan nada más que 4 o 5 hojas. Sabés cómo se te achica la letra, ¿no? Empezás a hacer prolijo. La hoja que se estaba arrancando otra vez es un durex y la pegás bien ahí. Empezás a hacer letra chiquitita, bien prolijita. A cuidar los espacios. Te volvés austero. Dejás de escribir tonteras. Ya no perdés tiempo en estupideces en la vida. No te interesa si la pluma que tenés vale un millón de dólares o es una que te encontraste y tirada o es un lápiz, ¿no? Y te interesa con quién escribís. Y te interesan tus amigos. Decíme una cosa. ¿Qué otra persona pasa tanto tiempo contigo como tu esposo o tu esposa? Amigo, animicustos, el custodio del alma. Eso es la amistad. Entonces, qué fácil que es odiarnos. Qué fácil que es. Es para flojos el odio. ¿Ustedes qué creen? Que Cristo tenía personalidad y carácter. Si Cristo aparecía, yo me hago pisa encima. O sea, un hombre con ese poder de lejos ponerte la mano y curarte. Y no era por un poder estratosférico que se iluminaba, no. El amor que tenía, el amor que tenía convertía corazones simplemente con mirar como la samaritana en el pozo. Es que tuviste cinco maridos y el que tenés no es tuyo. Y ella se desarmó. ¡Qué poder! ¿Te gustaría tener ese poder sobre tu pareja? Bueno, ¿qué tenés que hacer? Amarla como Jesucristo la amaría. Igual que la samaritana. Igual. ¿Querés tener ese poder sobre tu hombre? Deja de manipularlo. Eso no es poder. Los hombres somos autoritarios y las mujeres su manera es manipular. Ay, Luis, ¿cómo dices eso? Chicas. No es cierto, este hablador. Bueno, no es manipulación. Es que lo quiero llevar a mi manera de pensar. Él tiene que entender, ¿verdad? Ya lo estoy educando, lo estoy sacando bueno. ¿No? Lo estoy sacando bueno. Mira. Una de las cosas que yo, ya con esto vamos terminando. Una de las cosas que yo descubrí en el matrimonio y que se las aconsejo que las hagan es reírse. Ríense de todo, carajo. Ríense de todo. Hay algunas mujeres que tienen cara de vinagre. Entran al consultorio y vienen así. Y yo digo, pobre tipo. Y hay otras que son bien bonitas y vienen con el marido que tiene cara de bulldog. O sea, parece que te va a morder, ¿no? Macho, tatuado, se baja de su auto deportivo, ¿no? Y sabes que pobrecito es un acomplejado y un débil, ¿no? Porque tiene que andar mostrando todo lo que es. Porque no tiene dignidad. Entonces, realmente el matrimonio se trata de ser quien uno es. Sé tú. ¿No? Sé tú. Sé tú mismo. Sé tú misma. Aprendan a reírse entre los dos. Cuéntense alguna broma, pero bonita. No bromas hirientes y feas. Primera regla del matrimonio feliz. No juzgue. No juzgues a tu pareja. Segunda regla del matrimonio feliz. No critiques. ¿Y vos qué te ríes? Esta se está riendo hace rato, pobre. Sos un santo, ya sé. Sos un santo, campeón. Pobre tipo. Vas al cielo. Primera regla del matrimonio feliz. No juzgue. Segunda regla. No critique. Tercera regla. No te quejes. Si pueden anotar eso o anotarlo en tu mente. No juzgue, no critique, ni se queje. Si puedes hacer eso 24, 48 horas, te firmo acá que tu matrimonio va a ser otro. Hay algunas mujeres que no pueden imaginarse un marido un día sin criticar. Yo soy criticón. Estoy tratando de cambiar. Cuesta mucho. Porque los que somos obsesivos y perfeccionistas, por eso estudié psicología. Personalidad obsesiva y perfeccionista. Entonces critico todo lo que no está perfecto. Es que hay un cuchillo que no está puesto bien. Y hay un vaso que no está donde va. Y me vuelve loco. Ya me estoy superando. El otro día pasé por mi casa, había un papel en el piso y no lo junté. O sea, he llegado al control total. Pero imagínate la pobre Vero. Mi amor, deja de quejar. Tienes razón. Ya hacemos bromas, ¿no? Pero tengo que cambiar esa personalidad quejosa porque no es linda. No es linda. Entonces yo ya lo hago medio en broma. Y ya estoy tratando de dejar de hacerlo. Empecé hace muy poquito, hace como unos 40 años. Ya voy bien. Ya voy bien. Entonces, no juzgue, no critique, ni sé qué. ¿Quién quiere estar con un quejoso? ¿Quién quiere estar con una mujer que te mira así siempre juzgándote, no? No te dice nada. No, porque es muy bonita. Pero te mira así. Lo aprendió de la suegra, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta. La respondemos rapidito. Yo sé que hay mil, ¿no? Pero ustedes saben la respuesta. ¿El tema de la felicidad bien acompañado de los papeles? ¿Cuándo dices ser feliz tú mismo? Mira, con eso de ser feliz tú mismo para ser felices a otros, cuidado porque hay un doble concepto basado en New Age que viene de los Vedas de hace 5.000 años, ¿no? Que tiene que ver con budismo y otras cosas en donde no hay Dios y el hombre es uno. Entonces, primero tiene que ser feliz uno para poder hacer feliz al otro. Y Cristo vino y rompió con todo eso. Él dijo, no. Tú tienes que amar a otro para tú ser feliz. Amar a otro primero. Tú ama primero. Y ya vas a ver que la respuesta de la felicidad te cae así, ¡pum! Ya entendí, vas a decir, ¿no? Ya entendí. Me consulta una chica hace unos 9 años atrás. Modelo muy bonita, muy bonita. Había sido una modelo muy conocida. Hoy tiene ya unos 40 años. Encerrada en su casa, agorafobia, no podía salir, enfermedades, había ido a varios psiquiatras ya. Una familia muy acomodada. Acomodada, digo, dos en una habitación, cuatro en otra. Una familia muy linda. Y me gusta hacer broma de todo porque si no me largo a llorar. Imagínate, escuchando penas todo el día. Y le di una receta. Le dije, te vas a ir al hospital más cerca todo el fin de semana a servir a chiquitos que se están muriendo. Chiquitos con cáncer. Te vas a ir a servirlos. Ahí como voluntaria. Ve este fin de semana y si puedes ve el otro fin de semana y luego me marcas. Y yo estaba dando una conferencia en un colegio. Salgo al break, me suena el teléfono. Y era ella. Y yo, no, me dijo su nombre. Y le digo, ¿cómo estás? Y no podía hablar. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y me gritaba, entendí. Es lo único que me dijo. Nunca más la vi. Entendí. Gracias, me dice. Entendí. Se le solucionó todo su tema psiquiátrico. Así, en una fracción de segundo. Ella nunca en su vida había salido de sí misma. No sabía lo que era amar a otro. Por eso la vida cristiana y la vida matrimonial es una experiencia. Si no la vives, no la entiendes. ¿Cómo vas a entender el matrimonio si no estás dispuesto a salir de ti mismo? Ojalá podamos hacer ese ejercicio y decir algún día, entendí. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Luis, por compartir este tema con nosotros. Tan interesante, con tantas herramientas. Que sí es difícil. Si cuesta llegar a ese diálogo. Si cuesta vencerse. Si cuesta mucho trabajo. Pero vale la pena, porque esta es la diferencia. Si tuvieron la oportunidad de escuchar en la mañana el programa que tuvimos, pues justo hablábamos de esto. Es la diferencia entre, como decía Luis, estar todo el tiempo de malas, peleando y demás, a poder vivir de una manera diferente. Y al final de cuentas, el día que nos llamen a dar cuentas, vamos a ser juzgados en el amor. No en la carrera, no en el carro, no en la casa, no en nada, sino en el amor. Entonces, pues, y el que tenemos que amar es el que tenemos ahí, más cerquita, ¿verdad? Pues, gracias Luis, de verdad, por tu tiempo, por tu charla. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, los que estuvieron también a través de la transmisión. Pues, de parte de la gente que está en Facebook, Luis, te agradecen por el tema. Muy interesante, bonito tema. Gracias al expositor. Es una maravilla escucharlo. Excelente tema. Bendiciones, saludos a las renovaciones que están conectadas, 2.0, la Renovación 42, la Renovación 41. Ahí saludos a Valparaíso Zacatecas y a todos quienes siguen esta transmisión, ¿no? Y pues, bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí de manera presencial. Esperamos que el próximo mes, para el día, ahorita les digo la fecha, antes de que se me olvide, de todas maneras vamos a estar compartiendo por ahí el banner, pero la siguiente charla que tendremos será el día 18 de abril, ¿sale? 18 de abril tendremos la siguiente charla, el siguiente tema de crecimiento. Los esperamos de verdad. Y pues, bueno, recuerden a quienes están a través de Facebook, pues, compartir esta transmisión. Y si les es posible que nos regalen estrellas, pues, para seguir con esta obra que Valora tiene, pues, Dios les bendiga su generosidad. Y también a quienes están aquí, ahí en la puerta hay una cajita, y ya saben, no tiene costo la charla, si alguien puede darnos una cooperación voluntaria para ayudar aquí al señor Cura Ernesto con los gastos, pues, se agradece. Gracias, de verdad, y nos vemos el próximo mes, ¿sale? Bendiciones, bonita noche. Bendiciones, bonita noche.